¿Qué onda mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal, estamos de vuelta con Conan Exiles y estamos justo donde lo dejamos la última vez, que fue donde eliminamos a la campeona ahí en la arena y vamos a continuar con esta mazmorra porque la intención es que desbloquemos las mejoras del War Maker Gordos así que ya traemos al riatudo a nivel 14, déjenme comer un poquito, déjenme beber y oye espérate, espérate, ¿tiré algo o qué pedo? como que algo tiré, no sé, así es bebés, entonces vamos a continuar aquí con esta mazmorra decidí hacerle esta mazmorra en dos partes, no lo quería hacer en dos partes pero la neta, güey, todavía faltan todos estos güeyes que bien que mal, es un chingo de video, güey y pues como que subir un video de hora y media como que no se me hizo, eh, la verdad estos güeyes los vamos acá para que nos den la... bueno, aquí conviene un montón saquear los cofres, güey aquí es donde nos hinchamos en estos cofres con el tema de este... con el tema del oro, gordos aquí un poquito de icor ahorita ya mero vamos a empezar a limpiar el inventario, güey, porque ya vengo... vengo petadísimo, vengo de matar a la campeona, hijas de su... quítense la madre, quítense la verga quítate de aquí si les quieres pegar, güey sería mejor, eh, gordo hijo de puta, no les pega bueno vamos a agarrar más de estas bueno, déjenme, le doy una limpiadita aquí al inventario que va a ser la carne podrida esta carne no me sirve de aquí, miren, pues la neta es que me dan ganas de llevarme todo el resto, güey porque... así que digas que me den ganas de tirar algo solamente las semillas, pero no mira, quemador del loto yo creo que vamos a andar más o menos armándonos un pinche golem un golem, este... más o menos, eh a ver aquí aquí son arañas a ver, como que se veían dos arañas ahí ojalá me dieran el pinche loot de las dos, ¿no? oye, aquí que no había otro... ojo más icor eh... aquí vamos a entrar primero a la de este lado matar arañas que verga se ve esta... la tomática del pinche rinoceronte aquí madreado, güey se lo están comiendo creo que, ¿saben qué? que sí nos va a hacer falta una llave de esqueleto, gordos porque... ojo ¡ah! ay, güey ¿cómo? estando buscando cuernos de... de dragón, hijo puta así que... así que me vienes de perlas gracias, compadre nunca me había visto... nunca había visto que este güey se saliera de su... bueno, y la llave de esqueleto bueno bueno, bueno creo que ya no nos va a faltar ni una yo decía que nos iba a faltar una llave de esqueleto, gordos porque aquí hay un... hay... en este creo que... no sé si es este o en el que sigue hoy como me hace falta hechas legendarias con penetración de armadura no hago ni mierda de daño ¿cómo? bueno, yo encantado, ¿eh? yo saco material aquí este... porque hay una que nos va... este... hay un cofre antes de llegar allá con el Warmaker pero el Warmaker tiene seis llaves seis cofres por lo tanto a ver, quédate, güey ya se fue, ya se bullo creo que es esta, güey creo que es esta la ubicación de la... sí, es un cofre legendario ojo ah, no mames pensé que era la... pensé que era martillo para este güey chinga este güey se quedó acá bugueadísimo dejámonos de aquí no mames el rojo amoroso bueno no está mal porque pues la neta ese güey duerme chingón pero... hubiera sido una masa para... eh... me están... como que me están faltando cofres, güey ah, no, es aquí iba a decir hay una zona donde pero aquí es donde están un chingo de cofres, bebés mira, para el que me preguntó de dónde sacaba cabezas de mamuts vente a ser la campeona gordo jaja ay pero vamos a ver bueno, y el güey este que no le está pegando pinche mamut de mierda déjame salir déjame salir perro como que está muy raro este pedo, ¿no? como si fueran dos pinches animales como que se acumularon los respawns o algo apenas para venir a hacer este la limpieza que estamos haciendo ya le sacamos la pielecilla y aquí se viene el mero el mero agasajo bebés vean nada más oro oro y plata no mames que ya vino alguien ¿por qué está vacío ese? bueno bueno no no sé qué pasó con ese que me da la impresión que no en realidad si tiene algo pero no o no bueno ahí se armó la machaca llevamos más o menos buen oro y buena plata porque ahorita gordos me voy a me voy a gastar el oro y la plata que tengo güey para poder hacer icor gordos porque ya después de esta fortaleza nos vamos a ir a hacer la fortaleza negra güey que incluso la tenemos allá arriba para desbloquear la ah con esta güey para desbloquear la la armadura del del la armadura esta pinche armadura ¿cómo se llama? la de la legión redimida güey entonces ahí lo que vamos a hacer es mira mira todo descuadrado su a podernos hacer ya la armadura ya con las mejoras de la campeona ahora si vamos a poder armar a los a los tracks bien verga vamos a poder ponernos a hacer vamos a empezar a meternos a la ciudad sin nombre a aleviarlos y a farmear un chingo de de piedras de poder güey para el tema de la de todas las recetas que nos dan ahí en la otra cosa buena que hicieron en el juego güey muy buena diría yo muy acertada el tema de la el tema de este de que ya no te daba recetas repetidas güey mira otra llavecita de esqueleto bueno bueno vamos a tirar esto de aquí vamos a dejarnos esto de acá todavía traigo comida de daño de seguidores aquí nos dan más materiales y otra ojo una cabeza de una cabeza de golem este les decía entonces ya no dan ya no dan este recetas repetidas en la ciudad sin nombre güey entonces es ir a farmearlas ir y canjearlas y canjearlas hasta que ya nos diga tienes todas las recetas aprendidas bueno ahora si este güey como viene de salud viene a tope ya subió a nivel 15 todavía no en este güey con matando a war maker sube a nivel 15 vamos empezamos con el war maker el war maker a ver si el otra vez que vine a matar ay puta madre la última vez que vine a matar este pendejo gordo el pinche tral no entró y me lo aventé yo solo güey me tardé un chingo gordo y más ahorita ir a que mi hacha no le hace nada de daño ay miguel a ver no nos vamos a engañar está mucho más difícil la campeona güey que este güey este güey lo que tiene es que resiste un putero el daño pero es que si me hacen falta armas de penetración de armadura ah bueno espérense 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 como no me importa este pinche martillo vamos a empezar a hacer esto así si mira ruptura de escudo recupera mi camino este si mete más toma 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 el tema de la ruptura de escudo que le estamos haciendo nosotros güey también le ayuda a que el a que nuestro trae le haga más daño güey no me gustan las armas a dos manos a mi yo sé que hay gente que les maman güey pero a mi no aparte que ahorita veo bien pinche oscuro todo y me desespera pero ahorita porque es necesario porque esta pinche arma de por si no me gusta la voy a tirar ojo cálmate hermano cálmate no corre ningún peligro aquí nuestro pinche hermano o si no te imaginas que saco un pinche ataque ¿cómo? o sea que no estaba donde estaba pinche el culero por eso ay Miguel ya a casa ojo a ver este güey que agarró perseverancia bueno bueno miren 19 retales de armadura que son los que les digo que sirven para que sirven para el tema de la bueno nosotros llegamos ¿por cuál puerta llegamos? ¿por cuál puerta llegamos? bueno vamos a tomar de referencia primero primero gordos déjenles enseño donde se aprenden las mejoras del war maker acá las mejoras del war maker se aprenden aquí ahí está armadura rompedioses y gran maestro de armaduras y acá se aprende armas de guerrero y gran maestro armero ok una vez que tenemos eso tenemos aquí tres cofres legendarios que nos está dando un mandoble de aventurero que me gusta la bastarda quebradiza me gusta un escudo se lo pueden meter por no me gusta bueno miren acá están otros tres cofres otro bueno dame más escudos saeta gélida que 26 y 9 es de agilidad bueno y gracias hermano ah espérate pero espérense espérense que no es la del guardián esta es la del león bueno ok les platico la historia de esta hacha wey las que no sepan porque puede ser que haya gente que no le sepa bueno no déjame la quito porque le voy a poner la mejora bueno el hacha de león tiene una estadística de 103 de daño de sal de daño wey por lo que diría no mames está bien rota el problema es que solamente sirve el golpe el golpe débil pero si ustedes hacen este golpe no hace daño esa es la situación bueno por ahí es donde salimos vámonos hacia la derecha a usar las llaves de esqueleto que traemos ustedes vienen aquí le dan aquí y se elimina una llave oxidada de su inventario vienen a este cofre y tenemos la magnífica cantidad de un retazo de armadura que hijo de puta antes wey aquí daban 5 10 había veces que hasta 15 wey te daban de retazos ahorita nada más te dan una yo creo que esto lo hicieron con el afán de que vengas a hacer la mazmorra y mates a este wey a huevo entonces básicamente creo que no me vuelvo a detener por las si yo llego a venir a farmear esta cueva ya las llaves oxidadas me van a dar igual vean dos retazos no mames yo creo que ya me va a dar igual agarrar las llaves oxidadas o no de todos modos yo en lo personal no me pienso hacer la armadura de la campeona ni del war maker por lo menos aquí en aquí es por donde llegamos este por lo menos la de la campeona war maker aquí en pv yo no me las hago en pvp tengo entendido que si que funcionan esas armaduras son otro pedo pero aquí aquí realmente no miren otra vez uno solamente dale no la quiso jalar así bueno ya no traemos otra wey son cuatro puertas wey la otra llave no me acuerdo donde chingas era wey no no me acordé exactamente donde donde se tenía que sacar pero aquí ya creo que ya no me va a dejar entrar como ven necesitas llave oxidada nos terminamos la mazmorra con éxito hermosamente wey vamos a salir de aquí todavía nos vamos a enfrentar al esqueleto otra vez wey por aquí hay un cofrecito de aquí está échamelo y acá hay otro por acá de este lado hey wey porque apague la luz quien sabe este bueno bueno entonces vamos a matar a estos dos esqueletos de ahorita vamos a matar al wey de abajo y básicamente nos vamos a ir yo creo que nos vamos a ir directamente gordos ahorita que este wey ya está más o menos este más o menos ponchadón déjame ver el puto loot cabrón entonces vamos a ver si a ver ojalá wey yo lo que voy a hacer ahorita normalmente ya cuando yo me voy de aquí yo ya me voy directo wey pero ahorita yo lo que quiero es matar a ese wey de ese esqueleto azul otra vez a ver si de pura chingadera wey me suelta la el hacha de guardián es por lo menos para andar un poquito más más cocho wey porque porque no mames gordos si quieres hijo de tu puta madre ayúdame pero vamos a ver déjame ir por ese pinche arquero que como mama aquí lo que haga palos es estos pendejos ya los reventó bien entonces pinche riatudo es que el wey esos atributos que agarró de salud ese wey creo que quedó quedó más o menos bien y vamos a ver si nos dio pues no dijo que esta vez me queda de ver el hacha entonces vámonos directos ya lo que si a este wey lo traemos de nivel de que nivel eres wey nivel 15 miren su carnita le alcanzó al puro pedazo este creo que se está leviando bien de salud tiene un poquito más de 2000 a estos wey ya los vamos a ignorar entonces vamos a antes de irnos a la casa voy a ir a sepermero vamos a darnos unas vueltecitas gordos a farmear el herrero que necesitamos a ver si tenemos éxito y nos toca un pinche herrero mamalón entonces que vamos a hacer aquí lo que voy a hacer es lo siguiente déjame quito esto de aquí déjame pongo esto es mejor déjame pongo mi esta madre hay wey este aquí déjame pongo mi a este wey le vamos a decir que nos deje de seguir y ese wey ahorita se regresa a la base esto es para que no vayamos a tener broncas de que se pone a pelearse o que vaya a matarnos al si llegamos a encontrar a un entonces miren les voy a enseñar ahorita como es que hago yo el recorrido por si no les quedo claro básicamente no voy a cortar nada de aquí wey de lo que yo hago con el aquí en ese permero no déjenme quito esta madre de aquí porque ok pero bueno antes de entrar pérenme déjenme le doy una limpiada aquí puta no pues es que realmente no quiero tirar nada bueno pues vamos a darle así primero primero vengo en este por esta entrada y me checo al primer herrero que está aquí armero no tiene nada esto le damos aquí y me quedo aquí porque ese wey me va a quitar uy ahora no dije que para hacerme quedar mal el hijo puta salió más verga luego de aquí vengo a ver si aquí hay algún herrero chido bueno ya que veo que no valen verga ni uno de los dos los mato y aquí me bajo en chinga loca hacia acá y checo a estos dos weyes de acá estos son herreros estos son carpinteros estos en realidad estos no debería de matarlos porque herreros ya tengo wey pero pues ahorita como para no irme con las manos vacías normalmente lo que hago es esto mato estos dos weyes luego mato estos uy mejor abortamos no hay que matarlos hay que dejarlos ya vivos ya me quinta tía déjame hijo puta ya me ya me dejas vale matamos a los herreros que es lo que nos interesaba ahora de aquí y ahí de esos dos vengo a estos weyes de aquí que a veces también son wey armero y herrero entonces como no son hay que reventarlos hay que reventarlos ya los matamos ahora vamos a ver a los dos que están aquí abajo estos también luego son randoms wey entonces estos weyes si no llegan a ser los podemos agarrar y achacalar no mames uy ese pinche arqueror a ver si no me baja de un flechazo esos los matamos aquí siempre hay intérpretes aquí aquí el se acuerdan el que guardé wey el intérprete que guardé lo saqué de aquí el que tengo guardado ahí para las mesas para las mesas para cuando haga los teleport bueno aquí también hay posibilidades de que nos salga un armero vamos a curarnos vamos a hacer nuestro cagadero la intención es matar estos dos weyes ya los matamos vamos a subirnos aquí uy menos mal eres malo hijo puta bueno ahí ya nos se nos olvidan de nosotros se olvidaron de nosotros y dejamos ahí listo ese respawn wey cuando respawnen vamos aquí allá esos dos de allá wey que se ven allá al fondo son dos cocineros acá creo que aquí hace rato no me acuerdo si si hace rato había yo dejado a la iblis de zingara a la alquimista pero como esta siempre es alquimista wey ah no ahora no es ahí la dejamos o sea para que ya no necesitamos alquimistas aquí tenemos dos intérpretes que también eso sale en random wey este de aquí también sale random hundidor y carpintero y luchador estos wey les vamos a dar cuello ya que vino esta pinche metiche es aquí en escarpintero se me ha olvidado que aquí había otro bueno ahí los matamos ahora ojo se me ha olvidado wey el pinche lema wey si es cierto lo que dijo el gordo el otro día como que siempre es chino farmer y nunca infarmer y vas dejando todo por ahí ahí wey podemos ir tirando los kits de reparación esos ya les digo yo que también estos estos uy este kits y los de los kits de armadura donde quedaron ya los tiré si ya los tiré esos kits al principio pues si que sirven wey pero nada ya después alguien más viene no ok esos weyes también porque son random anda luego venimos aquí hundidor y curtidor pero esos weyes no el que me interesa luego es este wey este wey si lo podemos matar aunque se nos va a soltar aquí la que no está escrita y el wey que anda caminando aquí wey el wey que anda caminando aquí donde está bueno y este wey que luego es el capataz con nombre acá luego está un bailarín con nombre también ahora y no y no tocó aquí son alquimistas wey aquí normalmente cuando quieres un alquimista wey pero creo que los alquimistas son los que menos el alquimista y el carpintero creo que son los que menos se batalla wey ah miren aquí está el wey este uy como que me había dado la impresión como que iba a ser con nombre el wey estaba muy como que lo vi muy grandote al hijo de puta bueno pero este wey es random también este wey es random y este y también lo matamos para poder venir a ver de nuevo aquí en el árbol que está aquí enfrente también puede haber un wey con nombre así que hoy nos tocó un cocinero pero de aquí aquí yo he sacado este aquí en esa parte yo he sacado weyes con nombre ah mira pues es que anda un wey anda un wey durmiendo wey los durmió a todos el vato wey yo creo que se encontró uno bueno wey a ver imaginas que nos dejó dormido aquí lala smash este es herrero y este es armero vamos a reventar estos wey pero vamos a ver tú quién eres ok luego está este wey que se interprete este wey también es random wey mira le voy a dar cuello les voy a ir estos weyes vámonos nos vamos de estos weyes que nos pierdan el agro ya se puede ya se puede entonces ahora sí vamos al siguiente bueno ese es un respawn random la cocinera que matamos ahorita ya es la que andaba caminando aquí ese wey todavía me sigue viendo o mames y luego acá arriba acá también hay otro respawn random wey ese de ahí y ese ahí también he sacado herreros y he sacado armeros esto esto confundidor vamos a darle cuello no me aguanto y estos siempre son alquimistas wey estos siempre son alquimistas entonces esos hasta ni vale la pena matarlos ahí los dejo tengo yo la teoría wey pero este ya es acá mi conspiración este este ya es mi conspiración como se dice mi teoría conspiranoica oye wey por cierto ah no si que si no mames traigo la capucha del esclavista con razón no pego pero no y básicamente esos weyes son todos los que mato wey y aquí lo que toca es esperarse hasta que vuelvan a respawnear entonces normalmente yo aquí no sé me pongo cuando vengo así en modo farmeo wey yo lo que hago es venir ponerme o sea no sé pongo ahí arriba y me pongo a ver un video o algo wey y este y ya pero en esta ocasión lo que voy a hacer es voy a ir a mi casa gordos voy a ir a vaciar el loot voy a vaciar todo el loot que traigo y me regreso y les enseño otra vueltita a ver si tenemos suerte wey cámara entonces vámonos bebés este wey no este wey no mala piel pero bueno gordos no tuvimos suerte con encontrarnos un un herrero yo de todos modos voy a voy a seguir buscando ahorita aquí intentando y de todos modos si no ya en el otro episodio nos vamos a ir a este nos vamos a Nueva Zagar wey hacemos parte del viaje de Nueva Zagar que es lo que nos falta miren nos falta de esto de cartógrafo encontrar Nueva Zagar y de ahí nos podemos ir a los tumul a los tumulos de los muertos estas dos las podemos hacer en el siguiente episodio luego o es que depende wey porque luego pues ya ves que los videos se alargan wey de ahí nos vamos a ir al de mazmorras wey que es la fortaleza negra y entonces de nuevo a Zagar los tumulos a ver espérenme tantito vamos a ir a vamos a ir aquí de aquí nos vamos aquí y la fortaleza negra está acá no vamos a ir a Nueva Zagar y de ahí nos vamos a la fortaleza negra hacemos fortaleza negra gordos nos vamos a los tumulos y de los tumulos que nos va a pedir después encontrar el volcán bueno esta la hacemos después de entrada vamos a ir sobre esto y luego el pozo de esquelos ah pues miren el pozo de esquelos es el volcán entonces así va a ser el plan vamos a ir Nueva Zagar nos vamos a fortaleza negra de fortaleza negra nos vamos a los tumulos nos preparamos ahora si nos armamos nos hacemos armaduras espero que ya para ese momento tengamos un un herrero y un armero perdón un armero con nombre y podemos traer este armaduras armaduras tochas entonces sin más gordos por el momento espero les haya gustado gracias por acompañarme por haber llegado hasta aquí y nos vemos en un próximo episodio en con más de Conan Exiles adiós bebés chau 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 chau